Hola descubridores, soy Naty Sardaña, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en San Miguel Octopan y vamos a ver cómo se vive el Paseo de las Dominarias. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo, Juan, una de las más grandes de Celaya, sí quisimos venir a presenciarlo de Día de Muertos. Platícanos un poquito de qué se trata, cómo es la idea que tienes. Claro, Nacho, muchísimas gracias, de verdad, gracias por acompañarnos en esta noche, visitarnos. Oye, ya soy cliente de descubridores, muchas gracias, de verdad. Pues mira, estamos aquí en San Miguel Octopan conmemorando a los fieles difuntos mañana, Día de Muertos, porque es una tradición muy bonita que tenemos aquí en la comunidad más grande de Celaya. San Miguel Octopan, estamos haciendo, fíjate, desde hace 10 años el recorrido de las luminarias del Panteón. Nos trajimos a las ánimas, al contrario, a veces en otro lado, nosotros nos traemos a las ánimas y las traemos a la fiesta que tenemos justo en nuestras espaldas. Después nos las vamos a llevar nuevamente al Panteón, pero hoy están aquí. Las invitamos a divertirse y convivir con nosotros de acuerdo a la tradición mexicana, Nacho. Gracias. 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 estamos viendo es la participación del CICETI, perdón, del CICITE, que es una escuela que está aquí en la comunidad, que yo valoro mucho porque se entregan a la cultura y al deporte como ninguno de nosotros, y los puedes ver aquí, ahí están, al fondo, respondiendo a la convocatoria. Excelente, esta comunidad se caracteriza, bueno hay una frase que tú tienes, por la cultura se hablará de mi pueblo, exacto. ¿Qué tiene de cultural San Miguel de Octopan? Por su cultura se hablará de mi pueblo, ¿qué tiene? Para empezar, tenemos gastronomía, tenemos gastronomía propia, tenemos un modito de hablar también, tenemos muchos grupos de cultura y algo muy intrínseco de la comunidad, las danzas, danzas, hay más de 20 grupos de danzas. ¡Suscríbete al canal! La música, tenemos muchísimos artistas, muchos cantantes, muchas agrupaciones, son más de 25 agrupaciones musicales las que tenemos en la comunidad, y de ahí nos vamos, algo también de lo cultural, de los elementos importantes de nuestra comunidad, es el deporte, tenemos deportistas en el béisbol, tenemos jugadores de fútbol ya en rama profesional, tenemos seleccionados estatales en béisbol, tenemos ciclistas, tenemos corredores de élite, hay muchos deportistas aquí en la comunidad. En fin, Nacho, somos más, alrededor de 20 mil habitantes, lo que nos hace la comunidad más grande del municipio, y claro, esos garbancitos ya libra, los estamos impulsando para que de su cultura, o por su cultura, se hable de mi comunidad, de mi pueblo. Excelente, pues muchísimas gracias Félix, un gusto que nos hayas invitado a estar aquí el día de hoy, y pues esperemos también que no sea la última, que por ahí vengamos a otros eventos que organizen. Al contrario, bienvenidos de verdad, muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí, esta es su casa, el día que quieran, y ojalá que en otras circunstancias también vengamos a disfrutar de la gastronomía de San Miguel Octopán, las gorditas, el chicharrón de ver, las quesadillas, que les cuento del gallo, bueno, son comidas de nosotros, que tienen, que tienen que probar aquí. No se digan más. Y bueno, pues yo me despido, ya te dejo tú para que despidas la transmisión, ¿verdad? Pero nunca, nunca olviden que por su cultura, se hablará de mi pueblo. Muchas gracias, vamos a ver qué sigue. ¡Compadre, desde que nos caiga la 81! A mí creo que me queda la chidoncita, compadre. Yo le seguí, he visto a ver. A ver, compadre, mire, allí allí, como donde. Vamos compadre, tío, es allí. Tío, no lo veo, a Guairo, no sé ni todo. Tranlord, esa hipogluene. Carral, está así pega remachín. Pero시에, a lo que venimos en, venimos a invocar a lo que ya cuentan. ¡Yo sé que están ahí! ¡Háblenos! Bueno descubridores ya no alcanzamos comida tradicional ahorita en la noche Pero estamos aquí en el puesto de la señora Maggie Que está justo enfrente de la delegación Y muy característico en esta ocasión porque están unas Bueno la Catrina y el Catrina aquí de novios De cartonería que es algo también muy característico de San Miguel Octopan Y pues aquí están nuestras deliciosas hamburguesas Van por aquí a comer Bueno descubridores pues hasta aquí llegamos con este video Muy enriquecedor lo que se vivió aquí en San Miguel Octopan Y pues si tienen oportunidad vengan para el siguiente año No olviden que pocas veces el final del recorrido es el objetivo del viaje Hasta la próxima ¡Gracias!